Óptica Bella Vista. Le brinda asesoramiento profesional con una gran variedad en anteojos de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Atención personalizada, calidad y respaldo técnico permanente. Aceptamos todos los créditos y órdenes de BPS. Los esperamos en Agraciada 3028. Óptica Bella Vista. Por consultas al 22180. Atención personalizada.